¡Ey, ey, ey! Otra vez vas a tragar mierda, jijo, de tu puta madre, guayno borracho, alcohólico, si apenas anoche andabas hasta el culo de pedo, por eso ya no se te para el chile guango que tienes de tanta cerveza, viejo pendejo. Oye, pinche vieja hija del cocho, si yo quiero tomar, ¿a ti qué te importa? Que no, entiende, pendejo, es domingo y mañana tienes que trabajar. Siri, ¿qué tiene que ser domingo? A mí no me importa, porque dicen que la cerveza sabe más bueno los domingos, dicen que sabe como a mielecita de abeja, Siri. Jijo de tu puta madre, puto burro, orejón, tú no entiendes ni a madrazos, no seas pendejo la cerveza, sabe igual todos los días, jijo de la verga, primo de las moscas y sobrino de la chupitos, engendro de Paquita la del barrio. Siri, pero a mí me vale madre, ahora sí no te voy a hacer caso, porque yo voy a tomar y yo quiero pistear. A ver, jijo de tu puta madre, si no sueltas esa puta cerveza, te voy a meter cinco putos chiles habaneros con tajin y sal por el culo pa' que te arda pendejo por terco necio burro orejón.